Con el objetivo de extender la cobertura a una mayor cantidad de hogares e incrementar la participación del gas natural en la matriz energética, Metrogas anunció una reducción de sus tarifas entre un 4 y un 15%. Queremos conocer más detalles sobre esta medida, para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Sobre todo para el bolsillo de los usuarios, porque más de 350.000 usuarios van a ser beneficiados con este nuevo anuncio que dio en Metrogas, que va a reducir sus tarifas hasta un 15%. Para conocer más detalles sobre esto, estamos junto a María Isabel González, que es la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. Bueno, María Isabel, quería preguntarte al respecto, porque uno de los fundamentos que da Metrogas es que quieren ampliar su red de cobertura, quieren llegar a nuevos lugares, pero muchas veces pasa que cuando algunas empresas anuncian una amplia, cuando amplían las coberturas, aumentan los precios, pero acá funcionó al revés, redujeron los precios. Bueno, la verdad es que hay razones más de mercado para esta baja que ha decidido Metrogas. Además, fundamentalmente hoy día está bajando, ha bajado mucho el precio del petróleo, y los sustitutos del gas natural son precisamente derivados del petróleo. En la casa, en lugar de usar gas natural, ¿no es cierto?, se puede usar gas licuado de petróleo, el gas de balones, digamos. Ya no en todas partes se puede, ¿no es cierto?, porque en los edificios de repente uno no puede subir balones a los departamentos. Pero en rigor, ¿no es cierto?, ese es el sustituto en el sector residencial. Y en el sector industrial, el diésel, digamos. Y el diésel también, con las bajas del precio del petróleo, ha disminuido. Ahora, con el gas licuado de petróleo, está sucediendo otro efecto que también hace que los precios bajen, y que hay una sobreoferta en el mundo fundamentalmente porque, como Estados Unidos está explotando este denominado gas no convencional o chelgas, tiene una abundancia de gas en su mercado y está consumiendo muy poco gas licuado de petróleo. Entonces, hay una sobreoferta a nivel mundial. Nosotros importamos los derivados del petróleo, también el gas natural. Entonces, ha bajado mucho de precios. Y por lo tanto, yo diría que hay razones de mercado, ¿no es cierto?, para que efectivamente Metrogas tomara esta decisión de disminuir las tarifas. Ahora, en ese sentido, ¿esto cuándo está baja, digamos, de precios? ¿Cuándo viene ocurriendo? Porque uno podría pensar que, claro, llega a bajar un 15%, pero ¿cuál es el precio real que deberíamos pagar si ahora están haciendo estas bajas? Bueno, la verdad es que de lo que se ha quejado mucho, ¿no es cierto?, últimamente la autoridad, ¿no es cierto?, y particularmente el ministro, es de los márgenes que ha tenido Metrogas, ¿no es cierto?, en su negocio de distribución de gas. Y en eso hay cuestiones que son un hecho, digamos, y que tienen que ver con que, por ejemplo, para el año 2013, ¿no es cierto?, las empresas que importan gas natural a través de este terminal que hay en Quintero, especial para recibir estos buques, ¿no es cierto?, pagaron del orden de 7,5 dólares por unidad de energía, ¿ya? Hay que considerar que en esa cadena, ¿no es cierto?, está incluido el extraer el gas natural que se extrae de 2.000 metros de profundidad, es parecido al petróleo, ¿no es cierto?, después hay que licuarlo en unas plantas que son intensivísimas en capital, digamos, hay que licuarlo, se comprime 600 veces para poderlo transportar en buques especiales, ¿no es cierto?, hasta que se transportan a bajas temperaturas para que se conserve en estado líquido y llegar a un terminal, ¿no es cierto?, en Quintero. Si consideramos que por toda esa cadena se pagan 7,5 dólares y en la casa, ¿no es cierto?, los usuarios pagamos sobre 30 dólares por unidad de energía, la verdad es que es un margen un poco exagerado, entonces eso es lo que ha hecho ver el ministro, digamos, en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, este margen de distribución de gas es más o menos equivalente a lo que cuesta toda la cadena anterior, digamos, o sea, del orden de 7, 8, entre 6 y 8 dólares, digamos. Ahora, esto va en el marco del Plan Nacional de Energía, que son una serie de medidas que están realizando en este rubro, en cierto sentido, ¿podríamos llegar a ver otras medidas que a lo mejor también resulten beneficiosas, sobre todo por el bolsillo de los usuarios? Sí, la verdad es que hay una agenda de energía que es bastante amplia y la verdad es que el propósito, ¿no es cierto?, es evitar, particularmente en lo que se refiere a las tarifas eléctricas, evitar que las tarifas eléctricas sigan subiendo, ¿ya? Y la verdad es que íbamos en una escalada, ¿no es cierto?, de alzas de las tarifas, que es bastante preocupante, digamos. Entonces, las otras medidas que incluye la agenda de energía tienden a morigerar estas alzas, ¿no es cierto?, de las tarifas eléctricas en el futuro. Muchísimas gracias, entonces. Encantada. A María Isabel González, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, entregándonos más detalles respecto a esta medida que claramente va a beneficiar a los 350.000 usuarios que utilizan Metrogas diariamente. Paola Sebastián. Una de las cuentas baja, entonces. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima.